Historias Pelopúnticas Basahaun es una verdad Como un pino, ¿no? Porque eran grandes como pinos Bueno, pues sí, yo creo que es una buena forma De enfocar esta historia Y no sólo el nombre de Basahaun Que también hay otros nombres que reciben estos gigantes En fin, casi casi prehistóricos Y con unas características Muy curiosas Muy curiosas que les emparentarían Por una parte con los yetis Con el nombre que se le puede dar Y Basahaun es uno de ellos Y dentro de la cronología de los distintos gigantes Que han habitado en el Pirineo Serían los más antiguos Y luego comentaremos otros gigantes Con características muy similares Pero se les podría asociar también A hombres de Neandertal Incluso a hombres de Cromañón Porque por la época Siempre es una época indeterminada Por supuesto no aparecen nunca Ni años ni siglos Pero sí por las circunstancias Sí porque sean un poco más altos que el resto Sí porque están siempre Extramuros de las ciudades Habitadas por humanos Sí por su poderío Por su potencia En algunos casos Por su inteligencia también Como en el caso del Basahaun Y también por otras características mitológicas Que les hacen ser Los señores del bosque Los señores de la selva Los señores de la naturaleza Y eso sí que está emparentado Con otro tipo de mitos Trascendentales Que no solo se dan en España Sino en el resto del mundo Que son esos espíritus guardianes De los bosques Y cuando digo del bosque Es de la vida Que está dentro de ese bosque Tanto la vida animal Como la vida vegetal Y siempre son los guardianes De aquellos cazadores Que no piden los permisos Reglamentarios Ni el respeto necesario Para entrar en ese bosque Ni aquellos taladores Que talan el árbol Sin pedir permiso Al espíritu del árbol Haciendo un Para contextualizar un poquito El asunto Más que a la historia de Yeti Con lo que nos cuentas Yo estaba pensando más En el guéndigo De los bosques norteamericanos Claro Sería una especie de guéndigo Pero así como el guéndigo Decíamos que era una palabra Que servía un poco para todo Es decir Que se reflejaba también Un espíritu Una superstición Una creencia Unos ritos Y también como no Un monstruo Con su pelo Con sus modales Un poco oscos Que corresponderían Pues también A una especie de Yeti En este caso El Basajón No se habla tanto De espíritu Sino siempre se habla De un personaje Real Pero que desapareció In ilotem Por es decir En una época indeterminada Y normalmente Cuando llega Al cristianismo Es una cosa curiosa También Que se hace hincapié Es decir El Basajón Igual que pasa luego Con los gentiles En fin Con otro tipo de seres Se les asocian A los paganos Es decir Aquellos seres Que no estaban civilizados Desde el punto de vista cristiano Pero que si tenían Unas normas de conducta Un hábitat Unos comportamientos Unas tradiciones Pero eran paganos Entonces cuando llega Al cristianismo Es como que esa raza Va desapareciendo poco a poco Y va dejando paso Pues a eso A lo que son ya Los humanos convencionales Por lo tanto Las leyendas siempre Hacen hincapié De que existieron Realmente Que incluso Durante un cierto tiempo Convivieron con los seres humanos Hasta épocas Que podían ser Incluso edad media Por los testimonios Que se ha recogido Luego Donde ya desaparecen Definitivamente Es decir Es como si Fueran grupos Gigantescos Asociados a zonas Y a cuevas Muy concretas Del País Vasco Y de Navarra En este caso Cuando hablamos Del Basajaón Y luego Por un tipo De reproducción endogámica Van desapareciendo Sencillamente Porque no tienen ya Ninguna naturaleza De ser Para que sigan Conviviendo O coexistiendo Desaparecen Como raza Y a partir de ahí Surgen las leyendas De seres mitológicos Que en alguna época Determinada Vivieron En el sur del Pirineo En ciertas cuevas Y que convivieron Con seres humanos ¿Y cómo se comportaban? ¿Y personalidad Que tenían? ¿Eran buenos? ¿Malos? A ver Aquí si os parece Antes de entrar ya De lleno En los Basajaón Estos señores Del bosque Haríamos referencia A tres tipos De gigantes Que se habla Dentro de la mitología Vasca Y luego Nos centramos Para que veamos Que cronológicamente Son los más interesantes Por eso Lo vamos a dedicar Al Basajaón Incluso a su esposa La Basandere Pero Donde a veces Se mezclan Con otro tipo de mitos De seres también gigantescos Pero que no son Basajaón Entonces hablaremos De tres tipos De seres gigantescos Dentro de la mitología vasca Y cuando hablo De la mitología vasca También habría que hacer Sería extensiva A Bueno pues A toda la latitud Cantábrica No solo del Pirineo Sino que llegaríamos Incluso también A esta Galicia Donde se le llaman Mouros Y luego Si queréis Hacemos una referencia A los Mouros Entonces ¿Qué tres tipos De seres gigantescos Entrarían en la mitología vasca? Por una parte El Basajaón Es decir Esta es la raza Más antigua de gigantes Que serían Los seres De la O los señores De la naturaleza Personajes sabios Y que luego Veremos un poco Cómo interactuaron Con los seres humanos Pero bueno También en el oriental Que algunos se quejarán Pero en esa zona Hay muchos Y están muy asociados A estas leyendas Pero por ejemplo En Galicia O en Asturias En prácticamente Toda la cornisa Cantábrica En cada lugar Con su nombre Y los Mouros En Galicia Que también eran gigantes Que eran los que llevaban Esas piedras Claro Y los llevaban además A hombros Haciendo una especie De alarde de chulería Que no veas Pues una cosa parecida Pero sin embargo Los Basajaón No se les asocia A los Dolmenes A los gigantes Como los Gentilac Los Mayruc Si se les asocia A los Dolmenes Aparte de unas costumbres Un poco más salvajes Y además A esos son los que Se les asocia directamente Con la desaparición Al llegar El cristianismo O la llegada De Quísimino Que sería Cristo En la antigua Euskera Bueno pues Es muy curioso Porque dice que Cuando llega una especie De estrella Una luz Del cielo A partir de ahí Eso saben Que es el momento De su terminación Como especie Y ese momento Lo asocian Como no Dentro de las tradiciones cristianas Al nacimiento de Quísimino Que es el nacimiento de Cristo Entonces es como Que el cristianismo Arrasa Todos los cultos paganos Y entre ellos Todo este tipo de razas Y luego Se les asocia Por otra parte A los seres polifémicos Me refiero A aquellos seres Que solo tenían un ojo En la mitad de la frente Y que dentro de esa mitología vasca Se les asocia A tres personajes distintos Que son muy parecidos Que es el tártalo El torto Y el alabari Es decir Que serían cíclopes Antropomorfos Gigantescos Donde se dedicaban Más que a poner Piedra sobre piedra Para construir los crones Y los menires Se lanzaban a tirar piedras Unos a otros Es decir Como todavía más salvajes Y esto sería un poco Como la cronología Si os dais cuenta Los vascajones Serían los más antiguos Pero los más civilizados Por alguna parte Es decir No se dedican A crear Temor En los seres humanos Sino muchas veces A ayudar Tú me preguntabas Silvia Una de las características Que tienen Por ejemplo Cuando llegaba una tormenta Con un silbido O un grito Muy poderoso Y muy característico Que tenían los vascajones Anunciaban a los pastores Que iba a venir una tormenta Entonces Había una especie De comunicación Con las ovejas Y las ovejas Empezaban a Bueno pues A moverse Y que sus Campanillas Estas que llevaban Precisamente para alertar La posición Que tenían estas ovejas Pues también alertaban De esta manera Con un solido Muy característico A los pastores De que había una tormenta O incluso podían llegar Los lobos Para hacer un verdadero Una buena comilona Bueno pues Esa es una ayuda Por ejemplo Que tenían los vascajones Tenían unos conocimientos Tan importantes Que algunos seres humanos Estaban en inferior categoría Desde el punto de vista De conocimientos Y por eso Y esto yo creo Que es una cosa Muy importante A los vascajones Se les asocia Como los primeros En muchas cosas Los primeros agricultores Los primeros herreros Los primeros Que inventan Por ejemplo La rueda del molino Y los seres humanos Como saben Que están en inferioridad De condiciones Con estos gigantescos Rudos Pero más sabios Que ellos Intentan sustraerles Ese tipo de secretos Con artimañas Con ardides Y entonces Ahí surgen Héroes Civilizadores Que dentro del cristianismo Le llaman San Martín O San Martiño Pero que son personajes Que van A su recinto Para A través de engaños Que les digan Determinadas cosas Que ahora Si queréis comentamos Así que fijaros un poco Como el vascajón Es el señor de los bosques Pero a la vez El primer ser Que conocen los secretos De la naturaleza Y de la agricultura Incluso de la arquitectura Y los seres humanos Necesitan su apoyo Para que les ayuden Por las buenas O por las malas A desarrollar Lo que sería Su intipiente civilización O sea que serían aliados En un principio De pastores Y luego de alguna manera Los agricultores También Sacaron conocimientos De ellos Como dices Claro Sacaron conocimientos De ellos Pero siempre Como engañándoles Porque ellos De alguna forma No lo daban Gratuitamente Es decir Eran como dos especies Muy diferenciadas Por una parte Vamos a llamarlos así Estaban los homo sapiens Que serían los humanos Que estaban en sus aldeas En sus cabañas Y por otra parte Estaban estos seres Estos vascajón Incluso ya digo Con su partener femenina Que es la vasandere Además la vasandere Incluso con Sus celos correspondientes Porque cuenta la leyenda Para que veáis un poco También como la vasandere Se las gastaba En aquella época Cuenta la leyenda Que al final Vascajón Pues bueno No hacía ascos A la belleza femenina Humana Y tuvo Pues un incidente Un escarceo sexual Con una Una de esas mujeres Bueno se entera La vasandere Y imaginaros Más corpulenta Más bestia Pues cogió a esta humana La metió en un En un tronco hueco Tapó el tronco Lo lanzó al río Se para En un puente determinado Que es donde Recogen A esta mujer A esta humana Que ya prácticamente Había agonizado Pero estaba embarazada Y justo en ese momento Tiene el niño Al parecer fruto De los amores Intestuosos De este vasajaón Con la humana Y el hijo Es el que protegen El que cuidan Y el hijo Dicen que con el tiempo Llega a ser Ni más ni menos Que un eclesiástico Es decir Una persona De Docta Una persona Con conocimientos Bueno para que veáis Un poco como las leyendas Intentan imbricar Lo que es De una época Legendaria Pagana Con una época También cristiana Y como poco a poco Interactúan Con distintos personajes Van cambiando los nombres Pero normalmente Siempre se mantienen El mismo nombre De vasajaón Va cambiando en las épocas Pero siempre haciendo referencia A lo mismo Es decir Que de alguna forma Estaban muy relacionados Pero se querían mantener Como separados Los dos Las dos especies Y cuando había Algún tipo de interconexión En este caso Por ejemplo Sexual Pues ya se encargaba La vasanderer De poner las cosas en su sitio Un poco como pasa En la mitología griega O en la mitología romana Donde las diosas son muy celosas Celosas de los escarceos Que hacen también los dioses ¿Y tenían algunas habilidades especiales o no? Sí A ver Como habilidades especiales Dentro de lo que se habla Dentro de las crónicas Tenían Por ejemplo Su descripción física Que es muy llamativa también Era una fuerza inhumana Esa es una habilidad Es decir Podían agarrar cualquier tipo de piedra Porque estamos hablando de seres Que se les describe Con una altura Entre dos y tres metros Por otra parte Por otra parte Lo que hacían es que Esa fuerza la utilizaban Precisamente Para ayudar a los seres humanos En la construcción De sus casas De sus hogares No tanto En estos monumentos megalíticos Que acabamos de comentar Que se les asocia más A los Mayruk Y a los Gentiliac Tenían Mucho cabello Un cabello que les cubría La cara El pecho El vientre En fin De hecho Cuando llegaban a los bosques Se notaba mucho su presencia Pues como hacían crujir Las hojas secas Con sus pies Y aquí Viene una de esas características Que se mencionan Yo creo que dos personajes En uno Decían que un pie Era humano En el sentido Que tenía sus cinco deditos Muy gordo El pie Pero humano Y el otro pie Era circular Que es una de las características Que también se cuenta De la lavari De este ser polifómico Sí, entonces Se reconocía perfectamente El vasajón Cuando siguiendo las huellas Veías que había una huella Perfectamente humana En fin Con un cincuenta y tantos De calzado Pero por otra parte Tenías una huella circular Como si fuera Una botella Que se depositaba En el fango O en el suelo Todo eso Son características Muy llamativas Pero incluso Algunas veces Dicen que solo tiene Un solo ojo Es decir Ahí se le confunde Claramente con el alabarium Que es otro de esos Monstruos mitológicos Del País Vasco Así que Todo eso sería Una de esas características Junto con el silbido Para advertir de la presencia Tanto del lobo Como de las tormentas Y luego Los secretos Que atesoraban Secretos en la agricultura En la arquitectura En la herrería En fin Por ejemplo Son los primeros Que tienen el conocimiento De la semilla del trigo Fijaros Porque aquí se les convierte ya Fíjate Son seres Por una parte primitivos A la hora de Desavestimenta Un poco rudimentaria Incluso los pelos Que le llegaban Prácticamente hasta las rodillas Pero por otra parte Con una inteligencia superior A la habitual En estas leyendas Porque se dice Que ellos Al ser los primeros agricultores Conocían La utilidad De las semillas del trigo Entonces Aquí es donde entra Una de esas muchas leyendas De San Martín O San Martinico Que hace referente Por supuesto No tiene nada que ver Con el santo Sino que Es alguien Un personaje legendario En fin Muy listo Una especie como de David y Goliat Donde dice Bueno pues voy a sacarles Los secretos Entonces comenta Y os digo un poco la leyenda Para que veáis Cómo Todo está relacionado Un poco Con los primeros conocimientos Un poco del estilo de Prometeo Cuando da el fuego A los seres humanos Pues aquí Como no lo dan por las buenas Le intentan engatusar Entonces dice Que va San Martínico A la aldea Donde están los basajón Y en fin Martínico Se hizo amigo De uno de ellos Y les dice Hace como una especie De prueba Un juego Él ve Que hay Incluso se relaciona En un sitio Geográfico concreto Que es la montaña De Musquia En Ataún En Guipúzcoa Entonces dice Que hay Una montaña De trigo De semillas de trigo Y él le dice Bueno A que no sois capaz De saltar esta montaña Y yo sí soy capaz Entonces claro El basajado Con esa altura que tiene Pues pega Un salto Y ni sin muta Y entonces Martínico dice Venga ahora me toca a mí Entonces salta Y evidentemente Cae en medio del montón Dice Uy he perdido Pero claro Al caer en medio del montón Pues imaginaros La cantidad de trigo Que se atesora Y se amontona Tanto en sus bolsillos Como en sus botas Se va Y al final pues claro Los basajón Dice vaya Esta nos la da con queso Y la otra parte De la leyenda dice Muy bien Ya tienen las semillas del trigo Pero ¿Qué hacen ahora Para cultivarlas? Porque no saben Qué hacer en estos casos Entonces cuentan Que cuando los hombres Ya tenían las semillas del trigo Pero no sabían Cómo sembrarlas Va otra vez San Martínico Se pasa un día Por la cueva de Musquia Oyó Que un basajón Relataba a sus congérez Lo siguiente Y él toma nota Y dice Si los hombres Supieran esta canción Viese aprovecharan de ella Al brotar la hoja Siempre es el maíz Al caer la hoja Siempre es el trigo Y por San Lorenzo Siempre es el nabo Con lo cual también supieron Cuando había que plantar los nabos Bueno Este tipo de cosas Que parecen muy infantiles Porque por una parte Dice Que inteligentes son los basajón Pero por otra parte Que tonto se lava Cuando son capaces De ser engañados Por una especie De artimaña Tan Tan Fácil Tan infantiloide Bueno pues Esa es una de esas características Que se asocian A este tipo de leyendas Mitológicas vascas Que se asocian Al vaxajón Porque ser humano A veces es así Que sus propios conocimientos Y cuando no encuentra un origen Los atribuye a cosas mágicas O existe alguna prueba De que hubo algún tipo de gigantes En algún momento En el Pirineo Lo digo porque Todavía en épocas No tan antiguas Yo recuerdo Un recorte de periódico Que tengo por casa De los años 80 De los años 90 Que se hablaba De la observación Del avistamiento Como si Duyeti Se tratara De seres De estas características En el Pirineo Testimonios un poco Ambiguos Pero bueno Que se asociaban A estas leyendas Se asociaban Si por eso digo Que hay veces Que se asocian Muchas leyendas De distintos personajes A uno solo Entonces yo creo Que hay un error de partida Si hiciéramos Una especie de cronología Estaríamos hablando De los vasajón Como los más antiguos Y por su tanto Ya desaparecidos A saber cuándo Y luego habría Otro tipo de razas de gigantes Que posiblemente fueran Herederos de ellos Que serían Estos gentiliac Que son los gentiles Los paganos Y luego estarían Los mairuk Que estarían asociados A los moros A los mouros Es decir Distintas palabras Pero cuya etimología Sería la misma Cuando se habla de moros No tiene nada que ver Con la invasión musulmana La invasión musulmana Es una época muy concreta A partir del 711 Y cuando se habla de moros Es decir En la época de los moros O en la época de los mouros Siempre se habla De una época muy lejana De una época Totalmente Legendaria Donde Los hombres Empezaban a convivir Un poco Con la naturaleza Y con los seres Que le rodeaban Así que Si es verdad Que con el tiempo Hay testimonios De personas Que han dicho Que han visto a seres Gigantescos Altos De hecho en Cantabria Muchas veces se habla También de De lo jáncano Y de lo jáncano Que en el fondo Un poco de referencias Un poco como a él Un poco como a él Se lo contaban Sus abuelos Le menciona Como un gigante Que no se mete con nadie Ni amedrenta a los viajeros Y vive casi en soledad monástica En el interior de los bosques O sea Como un ermitaño Como una especie de ermitaño Es como diciendo Dejadme en paz Que no quiero Contaminarme con vosotros Que ya me habéis maleado bastante Que ya me habéis fastidiado Y ya casi casi Habéis extinguido mi especie Y otro de los Cronistas En fin De esos folcloristas Que han recogido Estas leyendas Es que es una de las referencias Obligada Que es José María Satrustegui Él escribe un libro Precioso Que se llama Mitos y leyendas Bueno pues se refiere A ciertos testimonios Que recoge de sus informantes En concreto De Valcarlo Siondarrola Donde según él Lo que recoge Y estamos hablando De mediados del siglo XX Recoge Testimonios De personas Que habían visto En el pasado No en ese momento Pero que se habían visto En un pasado No demasiado remoto A estos basajados Y uno de ellos Le dice De manera confidencial Dice Existían Le dice de una forma rotunda A José María Satrustegui No me importa decirlo Estoy convencido De que existían Ahora se han alejado Pero no sé por qué Él tenía el conocimiento Posiblemente por sus padres Por sus abuelos De que habían visto A este tipo de seres Y fíjate que se está hablando De un testimonio Que se recoge a mitad Del siglo XX Es relativamente reciente Pero cuando nos vamos atrás En el tiempo Se sabe por ejemplo Pero ya con la palabra De gentiles No con basajado Que cuando llega El cristianismo En el País Vasco Igual que pasa En el resto de la península Que es alrededor Del siglo IV Después de Cristo Se sabe que todavía Hay testimonios Y que esos testimonios Perduran por lo menos Hasta el siglo IX Es decir que Ya adentrándonos mucho Ya en la Edad Media Todavía había testimonios De gentiles No de basajado Es decir De seres gigantescos Que son los que decían Que ayudaban a construir Las ermitas Y también algún que otro dolmen Aunque ya los dolmenes Habían sido construidos Como os podéis imaginar Hacía ya milenios Pero que se mantenía Viva esa tradición De que ciertos seres Aislados Tipos ermitaños Que no querían tener Contacto con la civilización Y por supuesto Mucho menos con el cristianismo Pero que todavía Seguían interactuando Tenían contactos esporádicos Como la Soa de Andara Como lo Jancano Como la Lavari Como estos gentiles Pero ya en ningún momento Se habla de basajado Basajado es como una raza mítica Que desapareció En una época indeterminada El basajado Que ha sido el protagonista En las historias Zona Cero De esta noche Este ser que habita En los Pirineos O habitaba en los Pirineos Algunos podrían pensar Bueno, allí hubo En Ardentales Quizás un recuerdo legendario De ese pasado Yo creo que sí Yo creo que va por los neandertales Porque estamos hablando Y posiblemente luego Con cromañones Pero casi siempre Se hace una división Claramente entre lo que eran Los humanos Que evidentemente eran Los cromañones Y lo que era La otra especie La otra raza de homínidos Que hacía referencia Como no a los basajón Y que no me extrañaría Que tuvieran que ver Pues con esos neandertales Que pulgaron Por esa zona Hace unos 40.000 años ¿Tiene traducción La palabra basajón? Sí El señor de los bosques Callejo Jesús Muy buenas Hasta mañana Hasta mañana Un placer Para contextualizar Un poquito El asunto Más que a la historia Se habla Se habla de un personaje Real Pero que desapareció En hilotein Es decir En una época indeterminada Y normalmente Cuando llega Al cristianismo Es una cosa curiosa Antes En fin Casi casi prehistóricos Y con unas características Muy curiosas Muy curiosas Que les emparentarían Por una parte Con los yetis Con el nombre Que se le puede dar Y dentro de la cronología De los distintos gigantes Que han habitado En el Pirineo Serían los más antiguos Y luego Comentaremos Otros gigantes Con características Muy similares Pero Se les podía asociar También A hombres de Neandertal Incluso a hombres de Cromañón Porque por la época Siempre es una época indeterminada Por supuesto No aparecen nunca Ni años Ni siglos Pero Si por las circunstancias Si porque sean Un poco más altos Que el resto Si porque están Siempre Extramuros De las ciudades Habitadas por humanos Si por su poderío Por su potencia En algunos casos Por su inteligencia También Como en el caso Del vasajao Y también Por otras características Mitológicas Que les hacen ser Los señores del bosque Los señores de la selva O los señores de la naturaleza Y eso sí que está Emparentado con otro tipo De mitos Trascendentales Que no solo se dan en España Sino en el resto del mundo Que son esos espíritus Guardianes De los bosques Y cuando digo del bosque Es de la vida Que está dentro De ese bosque Tanto la vida animal Como la vida vegetal Y siempre son Los guardianes De aquellos cazadores Que no piden Los permisos Reglamentarios Ni el respeto necesario Para entrar en ese bosque Ni aquellos taladores Que talan el árbol Sin pedir permiso Al espíritu del árbol Historias pelopúnticas Jesús Callejo Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas noches Jesús Aquí estamos Aunque a la gente Le parezca increíble Y porque no contemos noticias Porque bueno La verdad es que no las hay Pero que en el Pirineo Hay su propio Yeti Que tiene como nombre Baxahaun Es una verdad Como un pino Porque eran grandes Como pinos Bueno pues sí Yo creo que es una buena forma De enfocar esta historia Y no solo El nombre de Baxahaun Que también hay otros nombres Que reciben estos gigantes Que se hacen capi Es decir El Baxahaun Igual que pasa luego Con los gentiles En fin Con otro tipo de seres Se les asocian a los paganos Es decir Aquellos seres Que no estaban civilizados Desde el punto de vista cristiano Pero que sí tenían Unas normas de conducta Un hábitat Unos comportamientos Unas tradiciones Pero eran paganos Entonces cuando llega El cristianismo Es como que esa raza Va desapareciendo poco a poco Y va dejando paso Pues a eso A lo que son ya Los humanos convencionales Por lo tanto Las leyendas siempre hacen hincapié De que existieron realmente Que incluso durante un cierto tiempo Convivieron con los seres humanos Hasta épocas Que podían ser incluso edad media Por los testimonios Que se ha recogido Luego Donde ya desaparecen definitivamente Es decir Es como si